Tres métodos para conectarse a iTunes desde un iPhone desconectado por Tenorshare. Forma número 1. Con iTunes. Primero conecta tu dispositivo y este te indicará que el iPhone está desactivado y debe de conectarse a iTunes. Ahora debes reiniciarlo. Tu teléfono entrará en el modo de recuperación de iPhone. Espera mientras se actualiza el software de iPhone. Cuando el iPhone se haya actualizado, se reiniciará. Forma número 2. Con iCloud.com Primero ingresa a tu iCloud. Luego le das a Buscar. Selecciona tu iPhone. Y selecciona Borrar iPhone. Le das a Borrar. Se te solicitará tu contraseña para continuar. Se te preguntará si confías en el navegador. Le das a Confiar. Luego, en la pestaña de Borrar iPhone, le das a Siguiente. Luego, Aceptar. Y por último, Aceptar el borrado. Forma número 3. Container Share for U-Key. Primero, abre el programa en tu ordenador y selecciona Desbloquear el código de seguridad. Luego, aparecerá la opción Quitar código de iPhone y le darás clic a Iniciar. Primero, conecta tu dispositivo al ordenador. Presiona y suelta el botón de subir volumen. Presiona y suelta el botón de bajar volumen. Mantén presionado el botón de encendido apagado hasta que la pantalla se quede en negro por completo. Sigue presionando el botón de encendido apagado cuando veas el logotipo de manzana. Suelta el botón encendido cuando aparezca el logo Conectar a iTunes o computadora en la pantalla. Luego, procederás a descargar el firmware y éste borrará el código de acceso. Este procedimiento puede tardar algunos instantes. Una vez que el iPhone inicie, selecciona Idioma y Región. A partir de ahora, puedes empezar a configurar tu iPhone, seleccionando tus opciones de FaceTime, Conexión a Red, Datos de Privacidad, ID Apple, Siri y Ajustes Personales. Continúa con estos pasos hasta llegar al final. Le darás a Continuar con el inicio y listo. Para más información de este y otros productos, no olvides entrar en Tenorshare.es. Gracias por ver el video.